Hola, soy Jorge Tauro y hoy vamos a hablar de rectas paralelas y proporción. Los objetivos de este vídeo es demostrar proposiciones aplicando los criterios de semejanza de triángulos. El contenido conceptual que estamos desarrollando es la semejanza de triángulos. Para esto es importante que el alumno ya conozca lo que son los criterios de semejanza de triángulos. Vamos a comenzar con este ejemplo. En este ejemplo tenemos un dibujo que es un triángulo grande y luego tenemos aquí dentro un triángulo más pequeño. Tenemos el triángulo grande que es el triángulo ABC y tenemos el triángulo pequeño que es el triángulo ADE. Nos dicen, la información que nos dan es que este segmento que está aquí de D hasta E es paralelo al segmento B hasta C. O sea que estos dos son paralelos. Y con esta información lo que nos piden es demostrar que la razón ABAD que sería esta aquí, AB que sería total entre esta AD es igual a la razón de AC entre la razón AE y que la razón de, que es igual a la razón de BC entre la razón de DE. Lo que quiere decir esto, si estas razones son iguales, es que estos dos triángulos son semejantes y es lo que vamos a demostrar a continuación. Por hipótesis, la información que nos dan es que estos dos segmentos, el segmento BC y el segmento DE, son paralelos. Esa va a ser nuestra primera demostración. Entonces, partiendo de esta información, nosotros vamos a poder decir que el ángulo formado en ABC, que sería este de aquí, ABC, es un ángulo congruente con el ángulo ADE del triángulo pequeño. ¿Por qué? Por ángulos correspondientes. Por la definición 1 que habíamos dicho, de que estos dos segmentos son paralelos, cuando tenemos dos líneas paralelas y hay otra línea que los corta, estos ángulos correspondientes van a ser iguales, que sería el caso, tenemos estas dos líneas que son paralelas, tenemos esta que la corta, y entonces por eso estos dos ángulos de aquí van a ser ángulos correspondientes, y por lo tanto son ángulos congruentes. De esa misma forma, vamos a también poder demostrar que estos dos ángulos de aquí, el ángulo AED, es congruente con el ángulo ACB. ¿Por qué? Porque la misma demostración, tenemos que estas dos líneas son paralelas, tenemos una línea que los corta, y entonces estos dos ángulos, también son ángulos correspondientes, por lo tanto también son ángulos congruentes. Con esta información, podemos deducir entonces, que estos dos triángulos, el triángulo pequeñito, el triángulo ATE, y el triángulo ABC, son triángulos semejantes, vamos a decir que son triángulos semejantes, ¿por qué? Porque ya demostramos que estos ángulos, de aquí, son congruentes, estos dos ángulos también son congruentes, y el criterio de semejanza número 3, me dice que, si dos ángulos correspondientes, de dos triángulos son congruentes, estos dos triángulos, van a ser semejantes, por lo tanto podemos decir entonces, que estos dos triángulos, son semejantes, si estos dos triángulos son semejantes, entonces se va a cumplir, esto que la razón, de la medida de AB entre AD, va a ser igual a la razón de la medida AC entre AE, y va a ser igual a la razón de la medida de BC entre DE. Ahora vamos a continuar con un segundo ejemplo, y en este ejemplo vamos a aplicar esto que estudiamos anteriormente, en este ejemplo nos dan otro triángulo, y nos dan la misma información que teníamos antes, nos dicen, que este segmento DE de aquí, es un segmento paralelo al segmento BC, ¿cómo vamos a poder aplicar esto? pues en este caso, nos están dando las medidas, de, de estas partes de los triángulos, nos dan la medida desde A hasta D, que es igual a 5 centímetros, nos dan la medida de D hasta B, que es igual a 7 centímetros, de A a E, que es 4.5 centímetros, y no conocemos esta medida que va desde E hasta C, y es lo que nos van a pedir encontrar, con lo que estudiamos anteriormente, y aplicando lo que es semejanza de triángulos, vamos a poder encontrar, este, el valor de la medida de este segmento de aquí, de E hasta C, el planteamiento del problema, lo haríamos de la siguiente forma, habíamos dicho, que si estos dos triángulos son semejantes, porque estas dos, estos dos segmentos son paralelos, entonces, vamos a tener que la razón de S, que sería esta razón de aquí, la que estamos buscando, entre, A E, que es esta que tenemos de aquí, va a ser igual a la razón de, DB entre AD, como lo hemos planteado aquí, que conocemos DB, que es 7 centímetros, conocemos AD, que es 5 centímetros, conocemos AE, que es 4.5, y simplemente tenemos que encontrar S, sustituimos todos estos valores, por los que tenemos aquí, y despejamos para S, 4.5 pasaría a multiplicar, y me queda igual a, 4.5 por 7 sobre 5, lo que es igual a 6,3, con esto ya hemos encontrado entonces, el valor que estamos buscando, de E a C, 6.3 centímetros, de esta forma nosotros vamos a poder aplicar, lo que es la semejanza de triángulos, para encontrar medidas, como en este caso, o para desarrollar algunos ejemplos prácticos, con esto hemos finalizado, hemos demostrado proposiciones, aplicando lo que son los criterios, de semejanza de triángulos, muchísimas gracias, E a C. Gracias por ver el video.